El Ministerio del Trabajo ya brindó detalles relacionados al periodo de vacaciones en ocasión a la Semana Santa. Los trabajadores públicos tendrán 10 días, saliendo el viernes 8 de abril y regresando el martes 19. Y ley número 185, Código del Trabajo, hace saber a todas las instituciones del Estado y trabajadores y trabajadoras en general, que en el marco de las celebraciones de Semana Santa y por instrucción de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, garante de las tradiciones, expresiones culturales y religiosidad de nuestro pueblo, primero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo del Código del Trabajo, los y las trabajadoras al servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán de descanso en unión familiar por el periodo de Semana Santa del año 2022, con goce de salario, saliendo el día viernes de Dolores, 8 de abril, al finalizar la jornada laboral, regresando los y las trabajadoras a sus labores ordinarias, el día martes de Pascua, 19 de abril del 2022. Los días jueves 14 y viernes 15 de abril del año en curso, no se computarán a cuenta de vacaciones, por ser días feriados nacionales con derecho a descanso y salario de las trabajadoras de la República de Nicaragua, como lo establece el artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, en el caso de los y las trabajadoras y empleadores y empleadoras del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o lo acordado entre las partes, siendo descanso obligatorio con derecho a salario los días jueves santo y viernes santo por ser feriados nacionales. Se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que se iba a estar celebrando en esas fechas el aniversario del Ministerio de Gobernación. En esos días, celebrando y conmemorando la paz desde el Ministerio de Gobernación, en un encuentro especial, acordémonos que no pudimos realizar la celebración del aniversario del Ministerio porque estábamos en pandemia y luego también en jornada electoral. Vamos a hacerlo en esa semana que va del 18 de abril en adelante para celebrar la vida, para agradecer a Dios por la paz. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.